Música Entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Para darse el cielo Cuando lo amas Con toda el alma Y ese cariño que te tengo No se paga con dinero Que sin ti muero Y no me sorrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes no te dejes Eso ya no me da miedo Habría sido Sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Música Música Porque son rojos Si te digo que te quiero Y que me dejes no te dejes Eso ya no me da miedo Habría sido Sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Música